Claro que sí, como médicos tenemos toda la capacidad de diagnosticar y realizar atención de gran parte de las patologías, inclusive enfocándonos en temas de prevención y promoción, es la puerta de entrada de los pacientes. Entonces es fundamental la capacidad que tenga cada primer nivel. Los centros de salud de primer nivel serán fortalecidos a través del Ministerio de Salud para que se comprometan a impulsar el modelo de atención primaria de salud para los bolivianos a través de una estrategia de implementación hacia la salud universal que plantea el Sistema Único de Salud. Los pacientes podrán acudir a estos establecimientos de primer nivel antes de pasar a una especialidad. Es que mucho tiene que ver también con la cultura de los usuarios, de los pacientes, otros pacientes. A veces al tener acceso a la información, que eso no está mal, pues vemos con mejores ojos de que la atención por un especialista puede ser mucho mejor, entre comillas. Pero la capacidad resolutiva de un médico general, de un médico familiar en primer nivel es de la misma calidad que de un médico especialista en primer nivel. La jornada del pasado martes, los trabajadores de la Central Obrera Boliviana se reunieron en ampliado general donde acordaron realizar otro ampliado para definir cuáles serán las movilizaciones a asumir en defensa del Sistema Único de Salud. Bueno, nosotros estamos en una emergencia a la cabeza de la Central Obrera Boliviana, a la cabeza de cada sector que nosotros representamos, y vamos a defender el trabajo que hemos venido realizando y esa propuesta del Sistema Único de Salud, porque eso es un beneficio para la población boliviana, como nunca que nosotros, la población boliviana, desde Fundación de Bolivia, que no recibimos ese apoyo de tener un apoyo en salud. El Sistema Único de Salud ingresará en vigencia a partir de enero de la gestión 2019 y pretende cubrir el más del 50% de la población que no cuenta con un seguro social. Bueno, mira, nosotros hemos sido parte de poder exigir que el seguro o el Sistema Universal de Salud pueda implementarse, y por lo tanto para nosotros es una prioridad, porque sabemos muy bien que los maestros rurales trabajamos con los hermanos campesinos, y esto va a beneficiar bastante a ese sector olvidada, a ese sector marginada, y por lo tanto no podemos permitir que un sector que tiene que ser responsable con la salud del pueblo tenga que estar en contra de esto. Realmente no comprendemos qué es lo que está pasando con este sector. Temas de prioridad concernientes a lo que es ya uno el tema del Sistema Único de Salud, que la COP ha declarado estado de emergencia por algunos profesiones que lamentablemente están informando de manera maliciosa a quienes seguramente se van a beneficiar, y por ende haciendo ver que los recursos también económicos no estuvieran garantizados por parte del Estado, y sino que también se puedan tocar los recursos económicos de la seguridad social. Por otro lado, también se ha analizado con mucha seriedad el tema o los anuncios que existen de movilizaciones concernientes a las fechas del 28 de noviembre al 6 de diciembre, que es importante para nosotros. De igual manera los compañeros han manifestado seguramente declararnos en estado de emergencia, y seguramente vamos a estar, si hay necesidad de salir a las calles, hacer presencia física de los trabajadores, el pueblo volviendo en su conjunto, lo vamos a hacer. Entonces, esa es la determinación de las organizaciones sociales en este espacio de lo que es la coordinadora nacional por el cambio. Muchas gracias. 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 Gracias.